Un grupo de personas ha tenido la iniciativa de armar un proyecto junto a los chicos Lustrabotas. Se trata de un periódico que no tiene que ver ni con política ni con religión y un tour alternativo por la paz. Vamos a conocer al hormigón armado. Cada sábado, chicas y chicos voluntarios y Lustrabotas se reúnen para trabajar en su proyecto, el hormigón armado. Un periódico que algún Lustrabotas te ofrecerá por la calle. Es una propuesta alternativa bien interesante. Es un proyecto que estamos siete años y medio ya, de apoyo a los Lustrabotas. Trabajamos los sábados con el taller del hormigón armado. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. En parte me ayuda a salir adelante, a salir de la calle. Cuatro bolivianos vale, y ese cuatro bolivianos va directo por los otros. No salen los mismos changos cada número, tratamos de brotar. Ahora, por ejemplo, les toca a Alan y a Cintia. Sale el periódico, nos reunimos y entre todos me lo sugieren, me dicen que quieren que salga en cada número. Los voluntarios son como unas personas que nos ayudan a trabajar con el periódico. Esta es la última edición del periódico. Principalmente lo que tratamos de mostrar acá son temas de cultura, de medio ambiente y también hablar del trabajo de los Lustrabotas. Tenemos historias, digamos, de las personas que forman parte del proyecto. Migón armado tours. La idea es un tour guiado por los Lustrabotas y que no tiene el recorrido, digamos, regular que tiene cualquier tour por la ciudad de La Paz. Cualquiera puede mandarnos sus cuentos, sus historias, sus artículos, siempre y cuando no tenga ningún tinte político, religioso. El día va a vender periódicos, yo estoy ilustrando. Que en ese proyecto me podrían ayudar porque yo estaba mal un tiempo así, yo estaba mal. Y que en ese proyecto me podían ayudar y me podían dar periódicos para así poder salir adelante. Yo estoy desviando los periódicos de los Migón armado para comprarse los pañales para mis hijitos, para mi hijita y para comprarse las ropitas para mi hijo también. Es increíble ver cuando estos chavos salen adelante y cuando se empieza a ir bien en la vida. Todo apoyo aquí es bienvenido, pero lo principal es que sea solidaridad, no caridad. No es de arriba para abajo, es así. Si tienes un conocimiento que quieres compartir, si eres abogado, sepas sobre leyes, puedes venir aquí a hablarles sobre leyes, si eres medioambientalista, hablas sobre medioambiente, comparte lo que tienes, tus posibilidades. Es compartir, no es venir aquí a enseñar tampoco, estos cuates sí les pueden enseñar a ustedes también mucho. Ojalá que este proyecto del hormigón armado siempre reciba el apoyo de toda la gente y nunca, pero nunca, se cierre. Si tú quieres participar de ese proyecto, ser voluntario o participar de los tours por la paz, visita la página web que aparece en pantallas y comunícate con ellos. Gracias chicos por la nota, hasta una próxima ocasión y no dejen de comprar el periódico.